Aquí estoy monísima, pues te lo digo yo, aquí estoy muy mona, porque estoy aquí en este restaurante que se llama Monkey. ¿Ve? Que bueno, que como estamos ya en mi espera de carnavales, pues no solamente porque el restaurante haciende el honor al restaurante, sino también porque puede ser uno de mi disfraz, que bueno, no voy a adelantarlo, pero podría ser, podría ser. Bueno, pues vamos a disfrutar de esta jornada y bueno, que me ha hecho muchas gracias también estar aquí, porque ya sabéis que ya han empezado a cronar a mono con muy buenos resultados. Bueno, quién sabe, igual hasta me cronan. Vamos a ofreceros en este espacio, pues la gastronomía y el arte de María Al Alba. Bueno, y nos encontramos también en este 2018, vamos a empezar fuerte el año, ya habéis visto que estamos comenzando el año, pero con mucha energía, esa fuerza de energía que nos transmite siempre nuestra querida María Al Alba, que es una gran altista y ella incansable, no para. Y bueno, pues también es un enclave fabuloso para la Costa del Sol, para fomentar el turismo, que es verdad que muchos extranjeros pues vienen aquí a pasárselo bien, a querer escuchar música, a vivir con temas también de nuestra tierra, aparte de la playa y de la gastronomía, por supuesto. Pero es algo muy importante María, tu trabajo, lo que tú haces, es que de verdad para que te pongan un monumento, vamos. Muchos años, es que llevas aquí en Marbella enamorada de Marbella toda la vida. Totalmente. Bueno, Marbella es que es muy bonita y cualquiera se enamora de Marbella, yo lo estoy desde luego. Bueno, porque tú cuántas vivencias hemos vivido, bueno y tú más, pero nosotros cuando hemos ido desde tu primer tablao... Hemos compartido muchísimas cosas y gracias a Dios muy buenas y esperemos que sigan siendo así, muchas y buenas. Es que tú tienes muy buenos seguidores, tienes un club de fans de lo mejor, de lo mejor, de todos los sitios, porque vienen de Madrid, de Bilbao, extranjeros, buenos seguidores de toda la nacionalidad, incluso alemanes. Sí, 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 claro. Ten en cuenta que Marbella tiene muchos visitantes de fuera. Esto es una marca, Marbella es una marca y una buena marca, a las que tenemos que cuidar y mimar, y dar a la gente lo que viene buscando. Y yo creo que no puede ser algo más gratificante que ir a tomarte una copita o comer una comidita de esas tan ricas que se hace aquí y oír música en vivo, y sobre todo si no te lo esperas o te lo esperas, pero que es muy agradable. Y la gente se va con, yo creo que se va con mucha satisfacción, ¿no? Y con muy buenos recuerdos. La verdad es que te echaba mucho de menos. Yo me hice mucha gracia cuando recibí en el WhatsApp, que lo mueves tú muy bien en todas las redes sociales, y me ponen las tagarninas, digo, yo hace que no me como una tagarnina, y ahora es la época de las tagarninas, y los espárragos y todo eso. Y es que vamos a tener, aparte del arte que tenemos aquí, que vamos a hablar de ello, lo típico de esta época, que es un potaje de tagarnina, ¿no, María? Sí, señora. Un potaje mú de la tierra, un potaje de tagarnina, que, bueno, que es la versa, que en Jerez se llama versa, ¿no? Nunca he entendido por qué se llama versa, que no lleva versa, porque la versa es una verdura, pero en Jerez se le llama a este plato versa, una versa de tagarnina, no sé por qué. Es algo que nunca he entendido. Con su pringada, bueno, es un plato muy de la época, tú bien lo has dicho. Oiga, viene muy bien, pero como el tiempo ha refrescado un poco, y en invierno, y es que ahora es la época, que yo sé que era en la época, que yo bailo hasta las tagarninas y los espárragos, digo, ahora es la época de comerse un buen plato de potaje con cuchara, y bueno. Y ahora eso ya, luego, nos vemos un poquito con tu arte, te vemos a ti bailar, vemos al artista invitado. ¿El artista invitado de hoy tiene, María? Mira, hoy tenemos al Flore, pero no, pero hoy tenemos, bueno, hoy es que tenemos muchas sorpresas hoy. Hoy es un día, para mí, muy bonito, porque los artistas somos como una piña. Nos apoyamos, yo tengo la suerte de tener un grupo de amigos que todos son buenos artistas, pero además de ser buenos artistas, son buenas personas. Y bueno, hoy tenemos, como artista invitado viene el Flore, luego también, como la guitarra de todos los viernes, es José el Chino, que aparte de cantar maravillosamente bien, toca la guitarra muy bonito y acompaña, se hace sus temas y me acompaña. Y hoy especialmente tenemos a un hombre que nuestro, ¿cómo te diría yo? Pues un emblemático en esta casa, que es Rafael, Rafael, el indio del bolero. Que hoy, hoy la comida, Elena, la comida se la damos a él, ¿eh? Se la damos, es un pequeño, un pequeño tributo, ¿eh? Porque homenaje no me gusta, un pequeño tributo por ser fiel a la casa y fiel a la amistad y porque le gusta mucho la música. Claro, bueno, a ver si hoy no puedes hacer algún temita, que ya me ha ido chocando un poquito con la garganta, así en así. Pero bueno, a ver si nos ha sorprendido con algún tema, que a mí me encanta y que de verdad esto se hace todos los viernes, ¿no, María? Todos los viernes y ya el mes que viene, en febrero, viernes y sábado. Haremos viernes y sábado. Y siempre el flamenco será por la tarde hasta las 9, hora en que no se molesta a nadie. Nadie se puede cojar, además se hace sin megafonía, por lo cual aquí se trata de hacer que la gente lo pase bien, no de molestar a nadie. Bueno, pues ya quieres anunciarnos para el próximo viernes lo que vamos a tener, porque ya, claro, este viernes lo estamos disfrutando nosotros y el que no se haya enterado, pues vamos a dar el teléfono de María. Vamos a decir qué temas se van a hacer el próximo viernes y también de la gastronomía. Muy bien, pues el viernes que viene vamos a hacer caldereta de chivito malagueño, que está de escándalo, con papita a lo pobre. Poster casero siempre y su entrante, que siempre hago pastel de cabracho, pastel de gambita, un lujo. Por 15 euros. Y luego los artistas... Hay que venir a verlo, eh, nos vamos a adelantar a sorpresa, eh, nos vamos a adelantar en sorpresa para la semana que viene, que hay algo que hay que guardarse en el tintero. Bueno, estamos en un restaurante que si veis por ahí un mono, eh, por ahí hay un mono escondido, porque es que se llama Monkey y estamos aquí en este restaurante tan acogedor, pequeñito, pero un acogedor, eh. Que los dueños son... Samir es el dueño, Samir. ¡Ven a saludar, eh! Hola, Samir. Bueno, tenemos que darte la enhorabuena por este restaurante tan bonito. ¿Hablas un poquito español, Samir? Uh, no, I can't speak English and Swedish, eh, so... ¿Cuántos años tú aquí, Samir? Uh, I'm happy for the Marbella TV here, and, uh, we are, uh, very happy for the, uh, uh, the televisions came, uh, today, uh, to see the Monkey Bar and, uh, Maria, and, uh, uh, here, uh, we are doing, uh, the Flamengo every Friday, uh, after four o'clock, uh, uh, usually, uh, uh, we like the Flamengo, and, uh, we love it the Flamengo. Many customers, they came to us, uh, for to see the Flamengo, and Maria always, uh, you know, uh, the best of music here, and, uh, 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 I, I, I like to say, uh, thank you very much for the television, Marbella television, it came to, uh, to our place here, to Monkey Bar. Uh, it's, uh, we are very happy for to see, uh, that, and, uh, 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 we, uh, we like, uh, all the customers, uh, enjoying here in Monkey Bar with the Flamengo music, uh, and, uh, with the dance music. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Ah, sí. La reserva, aquí en Monkey, o en el 645-3149-69. Espero tu llamada. Los espero por aquí en Monkey. Gracias. 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 Bueno, van llegando los invitados y tenemos invitados que vamos a saludar también. Bueno, tenemos, fíjate, qué buenos vecinos que tiene el Monkey. Bueno, tenemos a nuestros queridos amigos. Hola, ¿qué tal? Hola, guapísima. Un besito. Bueno, venimos hoy a disfrutar del flamenco, de la gastronomía, de todo, ¿no? Hoy a disfrutar de la buena comida de María, que es un verdadero encanto, que tiene un arte increíble, de los artistas que ya suelo invitar, y para mí es un verdadero placer. Y además, aquí se está también genial. Y ya veo que también estáis vosotros. Bueno, vamos, Loli, que hace mucho que no veo a mi querida Loli. Loli, vente aquí conmigo. Ven que te dé un beso, que hace mucho que no te veo. Y qué bien está, Loli. A ver, tú te conservas muy bien de comer tagarnina y potaje y flamenquito. Es muy rica, la tagarnina es lo mejor. Con el buchero, con un guía, con todo lo de las pocas. Y regozar. Y también regozar. Claro que sí, sí. Y el flamenquito, ¿qué palo a ti del flamenco? Ahora lo que más me gusta, a mí me gustan los fandanguitos, las bulerías, los boderos que canta Rafael. Rafael, sí, claro que sí. Muchas gracias, Loli, que disfruten. Muy guapa, Loli, y Pepe también. Uno está más guapo estando entre amigos, ¿verdad? Gracias, Loli, que disfrute. Bueno, vamos a saludar también una empresaria. Ella se llama Carmen y tiene aquí muy cerquita. Fijaros qué buenos vecinos, con su centro de belleza que nos pone guapa, radiante, con productos orgánicos buenísimos, que no nos hacen daño, no nos perjudica. Además de las terapias que hacen, tan relajante, que nos viene muy bien para este estrés que llevamos de vida. Carmen, qué buen centro que tienes tú aquí tan cerquita. ¿Qué tal? Cuéntame. Pues mira, la verdad. ¿Tenéis algo importante? Hoy tenemos importantes, de hecho voy a llamar a nuestro profe que os explica un poquito, que estáis en la calle. Os va a dar, pero bueno, os voy a explicar un poquito, si te parece bien, Elena. Tenemos una peluquería que es un centro de peluquería estética saludable, que trabajamos con barros y óleo, y la reconvertimos por las tardes en un centro para trabajar el crecimiento personal, hacemos meditaciones para estar en tranquilidad, relajar la mente, poner guapo el cuerpo y el alma, como yo digo. Y que es necesario, ¿eh? Como también es necesario que nos cuidemos y no utilicemos cualquier producto que nos puede, incluso tener efectos secundarios y perjudicarnos a la larga. Entonces es apostar por lo orgánico. Sí, bueno, ya de hecho la gente cuida la alimentación, pero también hay que cuidar la piel, porque la piel es un ser vivo. No, entonces llega un momento que de tanta toxicidad el cuerpo dice, para, para, ¿no? Porque lo estoy viendo en el centro, ¿no? Entonces es todo orgánico, biológico, entonces no hace daño, es saludable. ¿Se llama? Agua viva, viva, agua viva. Bueno, vamos a hablar con don Miguel Pérez, que él es profesor, como nos había dicho Carmen, de estas terapias también alternativas y que cada vez están más de moda, porque nos pueden ayudar muchísimo e incluso ya lo hemos escuchado para los niños y que me parece genial. Vamos a hablar con él para que nos hable de hoy en el Salón de Belleza de Carmen. Va a tener lugar una ponencia que me gustaría saber un poquito en qué va a consistir y ya para las próximas anunciarla, porque eso viene muy bien a todo el mundo y hay que estar a gusto con uno mismo, ¿no? Es que es fundamental hoy día con el método que lleva por vida. Pues sí, a ver, nosotros somos una academia de formación que se llama Instituto de Sueños y se creó precisamente para que las personas acompañen a sus sueños y lo hagan realidad, ¿vale? Empezamos por ahí. Y hoy la formación se llama Motivos para Brillar, ¿vale? Y nace de la idea de las formaciones que damos en las empresas y siempre nos están pidiendo que motivemos a las personas, ¿no? Bien, yo me di cuenta que, bueno, que daban la formación, las personas salían potentes, pero que luego esa motivación bajaba, ¿no? ¿Cuál es la idea? Encontrar el verdadero motivo que tiene esa persona para activarse y lograr lo que desea. Y nos damos cuenta que la mayoría de los motivos son ajenos a nosotros. Y la formación de esta tarde va precisamente de eso, de encontrar nuestro verdadero motivo, el que depende única y exclusivamente de nosotros. Y esa es la forma que conseguiremos para alcanzar lo que deseamos. Bueno, es muy importante tener buenas herramientas. Y bueno, profesores, que diríamos muchas veces y cada vez vemos también mucha falta de autoestima. ¿Sería una de las causas que nos frena para seguir adelante y lograr nuestros éxitos, la baja autoestima? Bien, yo pienso que lo que verdaderamente nos frena es saber lo verdaderamente grandes que somos. Eso muchas veces da miedo. Y a veces abandonamos nuestros sueños porque cuando tenemos claro lo que deseamos y vemos lo que verdaderamente tenemos que dar, es lo que nos echa un poquito para atrás. No es la baja autoestima, sino descubrir lo verdaderamente grandes que somos. ¿Y alguna de las herramientas que pudieras decir, así como consejo, aparte de que ir a escuchar todas vuestras terapias, pero algún consejito que quisieras dar? Yo daría una recomendación. Y es que olvidáramos la palabra intentar y empezáramos a utilizar la palabra hacer. Las cosas no se intentan, se hacen. Esta es la clave del éxito. Cuando hacemos algo, y lo hacemos con amor y de corazón, se logra. Cuando lo intentamos, no es tan potente. Entonces nunca hay que decir, voy a intentarlo. No, voy a hacerlo. Yo puedo. Voy a hacerlo. Nadie dice, voy a intentar dar un beso. Si no, te voy a dar un beso y se da. Pues así todo. ¿Vale? Qué bonito, que es muy bien, muy bien. De verdad, ha sido un placer conocerte. ¿Quieres dar un teléfono para las personas que todavía quieran apuntarse? Porque el siguiente, ¿cuándo va a ser? Para que, bueno, si no han podido asistir, que puedan asistir al siguiente. Tenemos que decir que la sala está completa. O sea, no han llamado personas y le estamos diciendo que, bueno, está completa. Pero hay una página web que es institutodesuenos.es, ¿vale? Ahí entra y ahí ven todas nuestras formaciones y demás. Tenemos previsto crear una formación para emprendedores que se llama, a ver si me viene a la mente, porque hay tantas formaciones, liderazgo para emprender. Esta es la idea. Enhorabuena por tu trabajo, me parece formidable y que es muy necesario. Perfecto, muchas gracias a ti. Bueno, hablamos también con una persona muy querida que hace muchos años que lo conocemos y seguimos su trayectoria profesional y su actuación es también amigo fiel de María Larva. Rafael es de verdad una persona entrañable, canta bolero, que se te pone los bellos de punta y que hoy, no sé por qué está con la garganta un poquito así, si nos va a poder hacer algún temita. Pero bueno, todavía queda mucha tarde y igual hay alguna ocasión. Rafael, nos alegramos mucho que seas tú y lo homenajeado. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Yo digo, más fiel eres. ¿Cuántos años se cree que conoces a María? Pues a María ya muchos años, pero aquí llevo fijo ya seis años y pico. Y bueno, y con ella, pues cantando y haciendo flamenco y todo lo que ha habido y por haber. Bien, ella es muy animada y yo me apunto a todo lo que, a todo lo que, pero hombre, pero hoy se ha pasado. No, no, nos mando a mí aquí la estrella invitada, no viene al cuento, pero, no, bueno, hombre, ella me aprecia, yo lo sé. Muy fiel. Yo lo sé, sí. Que soy fanático. Ella es, de verdad, la chance de... No, y nos combinamos bien con mis boleros y su flamenco, hacemos cosas, está bien, sí, sí, me gusta, me gusta. Sí, sí, estoy encantado. Los boleros son muy bonitos porque también encantan mucho al amor, ¿verdad? Sí. Son como muy románticos, ¿no? Un poco lentos, algunos son tristes, pero lo que yo hago todos los boleros los a flamenco un poco. A mitad de los boleros, ¿sabes? Cuando viene el estribillo y hago como el cigala, ¿no? Meto un poquito de rumba y eso, y se aguantan mejor. No, pero bien, bien, yo bolero me encanta. Llevo 20 años cantando boleros. ¿Siempre te gusta cantar? ¿No hay una noche? Pues mira, pues mira, pues me lo han hecho repetir más de una vez. Y el del cigala, ese, ¿qué te importa que yo te ame si tú no me quieres ya? Ese, 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 ese. Muchas gracias y espero escucharte hoy, ¿eh? Aunque tengo la garganta para allá, pero bueno, como yo digo, cuando no se puede cantar se habla. Y yo lo hablaré, el bolero. Solo se me funciona a uno no escucharte. Venga, gracias. Bueno, y en Marbella, por supuesto, tenemos de todo. Tenemos los mejores actores, los mejores artistas. Y nuestro querido actor de doblaje, que es esto, y que lo hemos entrevistado en muchas ocasiones, que ha doblado las películas más maravillosas que están en el recuerdo. Y que, bueno, él sigue a pie de aquí, de candelero, trabajando. Y con los amigos fieles también, que es también un seguidor de María Larva. Siempre nos encontramos cuando María hace alguna cosita. Que es muy fiel amigo de ellos. Sí, Elena y tu compañero, el inmortalizador, que siempre te inmortaliza y no se inmortaliza a todos los demás. Como siempre, somos como de la familia. Y entonces, pues todo lo que sea, de alguna manera, enriquecer a tus espectadores y que sepan y que conozcan a los personajes que tú tan magistralmente entrevistas siempre, con esa gran humanidad que te caracteriza, Elena, pues yo a tus espectadores les mando un beso, un recuerdo muy grande. Y tus seguidores, que no te falten nunca, porque eres muy buena profesional. Con otras cosas, bueno, llevar la bufanda colorada y no sería el reflejo, me estaré poniendo colorada también esto. Pero la verdad es que eres un actor de doblaje fantástico. Y este canto ya que has doblado, bueno, películas increíbles que me gustaría, pues, quisiera un pequeño repaso, ¿no?, para ti de las películas que has doblado, ¿no?, que ha sido, que nunca vas a olvidar. Sí, bueno, mi profesión ha sido 50 años, bueno, dos de radio como locutor y de ahí salte a actor de doblaje, teatro y cine. Entonces, pero, vamos, mi columna vertebral profesional es la de actor de doblaje, donde he puesto la voz, pues, a 10.000 películas aproximadamente, durante 50 años, pues, actores que tus espectadores puedan reconocer, pues, son Marron Brando, Paul Newman, Clint Eastwood, Arnold Schwarzenegger, Eva Reynos, Ed Harris, Mel Gibson, series que tus espectadores recordarán, pues, de las series más importantes, pues, Falcon Cress, que yo doblaba a Chase Gioberti, Sandocan, que también doblaba a Sandocan, a Falconetti, de Hombre Rico, Hombre Pobre. En fin, son 10.000 películas, entre series y películas, donde, pues, tus espectadores, pues, han podido, por lo menos, disfrutar de sentimientos, de sensibilidades y, sobre todo, de cultura, ¿no?, porque nosotros somos traductores de los diálogos originales, sean americanos, franceses, italianos, incluso chinos, y, gracias a nosotros, actores de doblaje, pues, hemos traducido todos esos textos y, además, interpretados para que los espectadores puedan sentir y vivir una obra en definitiva, ¿no? Tu voz, tu voz ya en sí nos enamora, tiene una voz preciosa para locutor de radio, cuando hablas con nosotros, qué sonido le das, parece que han pasado por todas las máquinas de ediciones, porque es que tienes una voz preciosa, así que consérvala mucho, mucho, mucho. Elena, eso no es mérito mío, eso no es mérito mío, pero, Elena, eso no es mérito mío, la voz me la dio la madre que me parió y el padre que me hizo, entonces, es un estadio varios que me dieron ellos, luego he tenido que aprender a tocar el estadio varios, porque un estadio varios no te sirve de nada si no sabes tocarlo, entonces, es una carrera de interpretación, pero, bueno, mis padres, por lo menos, me dieron, pues, este estadio varios que me dieron en la garganta. Es una buena, eres fantástico, ¿eh? Hombre, por supuesto, a vosotros, a ti, Elena, y a tu inmortalizador, ¿eh? Encantado. Dame un cristal, dame un cristal, dame un cristal, con solera de buen vino, dame un cristal, dame un cristal, que las penas que yo tengo, que las penas que yo tengo, que las penas que yo tengo, no me olvides. Los dos amores los llevo en el corazón metido, en el corazón metido Y a la cinta del sombrero, y a la virgen del recibo Por tus amores tengo siete puñales Siete puñales, por tus amores tengo siete puñales Por tus amores tengo siete puñales Siete puñales, me estás partiendo el alma de parte a parte Me estás partiendo el alma de parte a parte Ay, pena mía, por qué hay que me clavar no hay pena mía Déjame que me mueran que no puedo con mi herida Y a la clarita del día, qué valiente borracera Qué valiente borracera, a la clarita del día Qué valiente borracera, a la clarita del día Qué valiente borracera Yo cantando a las esquinas, calle de la fuente vieja Yo cantando a las esquinas Calle de la fuente vieja, a la cual viento en mi escuela Calle de la vieja, a la clarita del día Cachame bien llorando, monazgo ¡Sombrero! ¡Sombrero! ¡Ale, ale! De la ermita del rocío, te vi salir, de la ermita del rocío, te vi salir, te vi salir, de cómo estaba antes en ti, cuánto sufrí, cómo estaba antes en ti, cuánto sufrí. Los dos amores los tengo, en el corazón metido, en el corazón batido, y en la cinta del rocío, y en la virgen del rocío. ¡Bravo! Colocaste el cielo que me regalaste, el reloj de arena que me da la vida, te dije siempre que tú confías. Y abro la puerta que nunca se olvida, cómo olvidarte, no sé cuánto me va a costar olvidarte. Ale, dice en ti, porque tengo el corazón lleno de bordes y de esquinas, y lleno de amor. Llámame y quiéreme, dale luz a mi vida, y la penita llévate ya el querer, lo demás se te olvida. Llámame y quiéreme, dale luz a mi vida, y la penita llévate ya el querer, y lo demás primita se te olvida. Llámame y quiéreme, dale luz a mi vida, y lo demás se te olvida. Para mí no hay cura si no hace daño Y solo el verte a mí me falta el aire ¿Cómo olvidarte? No sé cuánto me va a costar olvidarte Y sentir que porque tengo el corazón Lleno de bodas y de esquinas y lleno de amor Llámame y quédeme, dale luz a tu vida Y la pelita llévate ya que no te vas a olvidar Llámame y quédeme, dale luz a mi vida Y la pelita llévate ya que no te vas a olvidar Y lo demás primita se te olvida Llámame y quédeme, dale luz a mi vida Y la pelita llévate ya que no te vas a olvidar Y llámame y quédeme, dale luz a mi vida Y llámame y llámame y quédeme Yo, y estando junto a ti, como parezca en realidad, fuiste como una estrella, y yo nunca llegué a casar, donde alejaba más y más la adversidad. Estoy tan enamorado que no puedo creerlo, es a mi lado, distembro me te quiero, besando mi boca, traiciando mi feo, me lo creo. Estoy tan enamorado que no puedo creerlo, es a mi lado, distembro me te quiero, besando mi boca, traiciando mi feo, me lo creo. No, me lo creo, me lo creo, me lo creo. Estoy tan enamorado que no puedo creerlo, es a mi lado, distembro me te quiero, besando mi boca, carizando mi pelo, pero te... Me siento tan feliz, que no sé cómo empezar Lo que siento con ti, que eres la montaña de fiel Y no tome mis sueños, que no quiero despertar Y estando junto a ti, que parezca en realidad Fuiste con una estrella, que no me va a llevar a trabajar No me ha dejado más a ver, una falsidad Y estoy tan enamorado, que no puedo creerlo Es admirado, diciéndome que quiero Sando mi boca, carizando mi pelo, pero te lo creo Y estoy tan enamorado, que no puedo creerlo Es admirado, diciéndome que quiero Sando mi boca, carizando mi pelo Señoras, señores Bueno, esto es una cosa de amigo, cariñosa Pero hay una persona a la que queremos muchísimo Él es parte de este lugar y de lo que hacemos los viernes Porque desde que estamos aquí, está, es fiel Entonces por eso, y porque le gusta la música Y porque es amigo nuestro Y porque comparte con nosotros muy buenos ratos Esto, como ya sabéis, es una cosa informal No es un homenaje Es una versa flamenca Que es de lo que se trata los viernes Pues la versa de hoy es para mi amigo Para nuestro amigo, para nuestro querido amigo ¡Rafael! ¡El hinchero! ¡El hinchero de Valera! ¡Mira, Rafael! Mira, mira, Rafael Mira, a que no sabe quién son A que no sabe quién son Pues no sé Pues mira, el florillo Gracias Voy a cantar un molero Como artista invitado me toca Esta voz de hombre que tengo no es mía Es que estoy afónico O sea que vamos a ver lo que sale Pero bueno, yo intentaré no toser Lo canto muchas veces Pero es que es mi preferido El de Cigala Un molero que me gusta Venga, gorda de caña Venga, gorda de caña Venga, gorda de caña que el amor que ya ha pasado no se debe de recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, ya no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, si tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás, con qué tristeza miramos el amor que se nos da. Es un pedazo del alma que te arranca sin piedad. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Señora, vamos a escuchar. Me dicen que no te quiero, que te olvido. Tú sabes lo que me piden, sabes lo que es amor. Si el mismo Dios me pide que te olvide, le digo a Dios que no. Y si en castigo a mi blasfemia impía, te me roba velo. Entonces yo, yo me mato, subo al cielo y te robo. Adiós. Ya. ¡Qué bonito!